Bueno, mis amigos, ya estamos a ley de unas horas para que usted tenga la oportunidad de acudir a las urnas en el día de mañana. Hoy ha sido un día de muchas controversias, de ataques, señalamientos, impugnaciones de todo lo que está ocurriendo en el proceso electoral en Puerto Rico. Pero yo quería aprovechar este espacio un poco para destacar lo que de seguro va a pasar mañana. Mañana va a haber largas filas, probablemente el tiempo se nos complique y entonces tengamos imposibilidad para poder llegar a los colegios o dificultades con el sistema de la luz que de seguro se va a ir para muchos lugares en Puerto Rico. Pero lo importante es que nosotros como puertorriqueños, a pesar de todas las impugnaciones y señalamientos que se están haciendo de fraude, podamos confiar en el proceso que hasta el día de hoy nos ha permitido escoger a los hombres y mujeres que tenemos en el país gobernándonos. Va a haber mucha incongruencia, va a haber muchos señalamientos, pero al final del camino alguien va a ganar esta elección. Y después que el que gane la elección el día miércoles, todos los que no salgan electos regresarán a la normalidad, regresarán a sus trabajos. Y nosotros como puertorriqueños tendremos que volver a levantarnos temprano el miércoles para volver a llevar el pan a la casa, a nuestras casas. Tenemos que volver a trabajar como nunca antes hemos tenido que trabajar como puertorriqueños. Lo que quiero emplazar aquí es que a pesar de todo lo que va a ocurrir mañana, que va a ser un día difícil, todos debemos confiar en el proceso porque al final del camino vamos a lograr que Puerto Rico escoja un nuevo gobierno y podamos echar para adelante el país. Nosotros vamos a estar aquí todo el día trabajando incansablemente para informarlos ustedes y al final del camino Puerto Rico va a prevalecer en todo este proceso como lo hemos hecho anteriormente. Con eso arrancamos a jugar pelota dura. Bueno mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Estamos como dije a unas pocas horas para que el país salga a votar. Vamos a estar de 9 de la mañana a 5 de la tarde, todo un día de proceso para que usted tenga el derecho a votar y nadie se lo cuestione y nadie se lo impida. Durante el día de hoy muchas impugnaciones. Vamos a iniciar con ese proceso analizando todo lo que ha pasado en términos electorales. Pero aquí también hoy vamos a estar en la calle preguntándole a la gente por quién va a votar. Vamos a seguir hasta el último momento. Kimberly y Margarita, las dos andan por diferentes lugares del área metropolitana y si no me equivoco ya tengo a Kimberly ready para poder informarnos cómo le va en este sondeo de quién gana a pocas horas de iniciar el proceso. Buenas noches para ti Ferdinand y para nuestros amigos televidentes. Hoy me encuentro desde Plaza del Sol a 24 horas del proceso electoral. ¿Qué opina la gente? ¿Quién gana la gobernación? Vamos a hacer este ejercicio en vivo. Saludos, estamos en directo para Jugando Pelota Dura. ¿Quién gana la gobernación para usted? Referente a lo que es la gobernación creo que tenemos unas elecciones sumamente cerradas. Creo que son estas primeras elecciones donde exhortó al pueblo de Puerto Rico a que salga el masa, a ejercer su voto, donde realmente las estamos viendo sumamente cerradas entre Dalmau y Jennifer, pero creo que Jennifer debe salir con un porcentaje bastante bajito, pero creo que sale con la victoria. ¿Y la comisaría residente? Pablo, definitivamente Pablo. Muchas gracias. Vamos por aquí, saludos. Estamos en directo para Jugando Pelota Dura. ¿Quién gana la gobernación? Pensaba en Juan Dalmau. Tiene que ser Dalmau. Según la encuesta, Jennifer González Dalmau, pero vamos a verlo. ¿Y la comisaría residente? ¿Qué me dice? Ahí estoy todavía indeciso. ¿Y en el caso tuyo? Mira, en verdad, en verdad, yo estoy bien indeciso en ese tope. Yo espero que Pablo José gane. Bueno, muchas gracias. Vamos por acá. ¿Quién gana la gobernación? Para mí entender, Jesús Manuel. ¿Y quién gana la gobernación? Jesús Manuel. Jesús Manuel. ¿Y por acá quién gana? El callito que nunca se huye. ¿Sabe quién es? Hernández Colón. Y actualmente es Jesús Manuel. Ese es el que va a ganar. Muchas gracias. ¿Y por aquí? ¿Usted va a ir a votar? Bueno, no. ¿No? ¿Pero por qué? Ay, es que no confío en ninguno de los partidos. De verdad que no. Usted tiene confianza. Perdió la fe. Ferdinand y por aquí. ¿Quién gana la gobernación? Jennifer. ¿Y la comisaría residente? Villafañe. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Regreso contigo, Ferdinand. Adelante. Gracias, Kimberly. Vamos ya mismo con Margarita que está en otro punto de San Juan para seguir conociendo los resultados. Aquí está Silmaris Fleming, Alex Delgado y Denisse Pérez. Saludos a los tres. Bienvenidos. Saludos, Ferdinand, a los compañeros y la audiencia. Buenas noches, Sid. Ferdinand, Denisse, a los amigos televidentes. Bienvenidos. Buenas noches, Ferdinand, a los compañeros y a Puerto Rico. Bueno, anoche pasaron cosas importantes en este programa y durante el día de hoy también impugnaciones por todos lados. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que ha ocurrido. Buenas noches, Ferdinand. No puede cambiar las reglas del juego una vez la elección comenzó. Mi comisión estatal de elecciones ha querido ir por encima de la constitución, de las leyes. La exhortación es a los electores que tengan calma. No pueden, bajo ningún concepto, reafirmar el voto de ningún elector. La marca X, el rellenado del cuadrante. Cualquier marca que haga el elector es una marca válida. Lo que estamos exhortando al elector es que rellene el cuadrante para que ese voto pueda adjudicarse de una manera más rápida. Lamentablemente lo que están haciendo es malinformando, dando una imagen falsa que la máquina no la va a contar. Todo lo contrario, la marca es válida. Bueno, esa fue la disputa de ayer y la propia presidenta nos llamó anoche para aclarar que no se puede impugnar el voto, pero hoy siguen las impugnaciones. Tengo aquí a Ángel Sintrón, tengo aquí a Gerardo Toñito Cruz y a Orvin Valentín. Saludos a los tres, bienvenidos. Buenas noches a los compañeros. Ya en el cierre de todo este proceso, ¿cuál es la impugnación importante hoy? Que los escuché hoy haciendo una nueva denuncia sobre el tema de la falta de contar los votos. Solamente se nos lo confirmó anoche la presidenta y ustedes lo confirmaron hoy, el 40% del voto adelantado. Correcto, cuando tú miras todas las modalidades suman cerca de 200.000 cuando miras todas. Pero en particular el voto por correo suma cerca de 145.000 votos. Y ese es el voto que se maneja en Java, porque el voto, por ejemplo, en el hogar, me corrí a Etoño, se maneja en el de las HIPS, no se maneja necesariamente en Java. Y donde está la controversia acá en el nivel central, porque de 145.000 votos adelantados por correo, no hemos llegado a la mitad. Y se supone que ese elector tiene que ser tratado igual que cualquier otro elector que vaya mañana a votar. Por lo tanto, no se puede relegar ese voto para después del martes o el miércoles, el recrutivo general, porque ese elector tiene derecho a que su voto se cuente para el día del evento, porque para eso votó, y esa es la ley, y ese es el procedimiento. ¿Cuánto es el número más o menos que se va a quedar? Bueno, yo no sé cuánto se va a quedar, porque nuestro argumento es que no paren de trabajar, porque han parado de trabajar. Y empezaron una semana y media tarde a contar ese voto, contrario a la ley y al reglamento. ¿Cuántos quedan por contar, Toñito, para tener ese número claro? Ese voto en particular, ¿verdad? En total, en total más o menos, en total. Que es importante que se aclare. De cerca de 145.000 votos, correo, versión correo, solamente se han contabilizado 9.000. ¿Qué? ¡Wow! 9.000. De 145.000, 9.000. Yo entiendo la preocupación del Partido Popular, pero tengo que aclarar, el Partido Popular tiene también sobres allí. Doy el ejemplo siempre de Mayagüez, nuestro candidato alcalde en Mayagüez, todo lo tramitó por sobre. En Ceiba, mi pueblo, el Comité del Partido Popular, por sobre. Pero no podemos flexibilizarlo al grado de colocar a un solo partido manejando esas papeletas. ¿Qué fue lo que decidió el juez hoy? Y quiero aclarar esto. Perdóname, ¿qué fue lo que decidió el juez hoy? No, el juez lo que quiere es que si hay 10 mesas ahora mismo aquí, y dentro de dos horas se abren 20 más, y no llegan los otros partidos, el que se sienta ahí y se administra. No puede ser, eso fue lo que pasó en el 2020 y yo no aconsejo eso. Uno, tampoco aconsejo los que presentaron hoy, esta mañana, que es lo más peligroso. ¿Qué presentaron? Presentaron esta mañana, el PNP quiere que el 5 de noviembre, que es mañana, a las 5 de la tarde termina la elección. Eso se llama el cierre del evento. Toda la vida, esa elección termina a esa hora. Y el PNP quiere que se siga contando, como se hizo el 2020, que casi estuvieron ustedes 10 días en la noche del evento, y ahí fue que se dio. No, no, no entendí, Toñito, explícamelo de nuevo. Cuando tú terminas una elección, la elección termina en la hora que dice la ley. Es de 9 a 5. No, 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 no. Día, hora. 5 de noviembre a las 5 de la tarde se acabó la elección, se acabó la noche del evento. Tú paras ahí, divulga lo que tenga en máquina y el resto, lo que no has contado, te lo llevas al escrutinio. Siempre ha sido así. Eso es proteger el sistema. Te voy a dar un ejemplo. Acabo de decirle aquí en público que en las papeletas correo solamente se han contado cerca de 9 mil. La propuesta del PNP es que cojamos desde mañana a las 5 de la tarde, sigamos contando, podemos estar hasta el martes que viene. ¿Y sabe lo que va a pasar cuando terminemos? Que en el escrutinio hay que volverlas a contar. No, eso fue lo que hizo Rosado por el momento. Eso no es correcto, y si me permite. ¿Que no es qué? No, no es correcto, Toñito. Claro que sí, ¿por qué no es correcto? Déjame hablar. Mira, primero, aquí cerrar el evento no significa no escrutar, porque mañana a las 5 de la tarde se cierra el colegio, pero se escrutan las papeletas. Te hago una pregunta. Permíteme un momento. Añadido a mano, lo cuentas mañana. Permíteme, es que estos no son añadidos a mano. Son electores que votaron, Ángel, por el amor de Dios. Votaron como vota Ciudadanos mañana, y cuando mañana votan, comienzas a escrutar a las 5. El voto adelantado es idéntico que el voto presencial, lo único que está allí en Java. ¿Por qué no lo puedes escrutar después de las 5? Si estás escrutando los votos del día presencial, es exactamente lo mismo. Ángel, la ley que te dice es que lo cuenta o lo adjudica. No, lo que pasa es que ustedes quieren trancar la rueda para que ese voto no entre a tiempo. Empecé diciendo, mira, sencillo, el alcalde Guillito ganó Mayagüez por mil votos. El alcalde de Mayagüez tiene 4 mil soles. Yo necesito que se cuente Mayagüez, pero no puede ser así. ¿Por qué no han tenido voluntarios para que la mesa de los votos no semane? La verdad es que, como quiera, aquí ya la integridad del conteo de esos votos en este momento se comprometió. Porque al no poder contabilizarse esos cuadros, si no están bien llenos o no, no sabemos si se contó un voto que sea mixto, lo contó como íntegro. Eso va a haber que recontar esas papeletas. Y aquí hay otro aspecto. Bueno, en el recuento. Exacto, en el escrutínio. En el escrutínio. Aquí hay otra cosa. Se paralizaron los procesos en estos días. La Comisión y el PNP están alegando que esto tiene que ver con que hay unos partidos que quieren paralizarlo. La verdad es que esto es una falta de administración de la presidencia. Porque mientras extendieron los horarios, no notificaron a Dominion ni OSIPE. Una vez Dominion se va del proceso, no se puede continuar el proceso del conteo porque tiene que estar presente. Sí, pero anoche llegaron 30 PNP voluntarios y los compañeros del PIB se levantaron de la mesa las 10 de la noche. Porque no estaba Dominion, no se puede continuar el proceso si no está Dominion ahí. A las 5 de la tarde. ¿Por qué la presidenta no le extendió el horario también a Dominion y OSIPE? Porque ustedes no quieren que se cuente para mañana a las 5. El objetivo es crear ese caos. Porque si ustedes son detenidas, los pensionarios... Ya, muchachito, y tengo preguntas a los compañeros. Yo estuve en Java a las 5 y 30. Le pregunté al representante de Dominion a qué hora usted se va hoy. Y me dijo a las 11 de la noche. A lo mejor para Ángel no es importante. ¿Sabe lo que pasa? Que si él es el... Y perdón que te coja el ejemplo. Él es el funcionario. Comete un error en el bash. La única persona que puede corregir ese bash es el Dominion y no va a estar. Toñito, pero es que la validación no depende de Dominion. Y pararon la validación. ¿Corregir? Sí, estoy hablando de la validación. La validación importa ser porque... Tengo que pasar, tengo que pasar. Ustedes están atrasando el proceso. Pero, señores, las máquinas se supone que llegaran para facilitar el proceso. Antes cuando contábamos a palito, ¿no pasaba eso? Y entonces ahora tenemos las máquinas. Antes contábamos a palito, terminábamos la misma noche. Ahora estamos hablando de cuántos días más. Máquinas deterioradas. Señores, lo difícil... Déjame hacer una pausa. Déjame hacer una pausa y vengo rápido. Voy con Kimberly. Adelante, Kimberly. Pero en la peregrinidad no se soca. Es correcto. Yo continúo en la calle, pero usted debe de permanecer en sintonía de jugando pelota dura porque al regreso llegan los candidatos a la gobernación y la comisaría residente a 24 horas de las elecciones. ¿Qué tendrán que decir? Y prepárese porque luego de esos históricos cierres de campaña, también recibimos a Nairma Rivera a la CEN. ¿Qué tendrá que decir precisamente sobre esa querella que quiere hacer el PNP contra la Alianza? Y también tiene su turno al bate Los Alcaldes. Su alcalde vendrá al estudio. Quédese en sintonía. Estoy jugando pelota dura. Bueno, mis amigos, este panel sigue exactamente igual o más caliente desde antes de irnos a la pausa. No, no, no. Digo, en la pausa fue que se puso caliente este debate aquí, pero... Oye, aclara que somos amigos. No, pero somos amigos. Aclara que somos amigos, para que esté claro eso. En la pausa no parecía eso, pero vamos a hablar. No, gracias a Dios que somos amigos. Bueno, pero es importante saber si llueve o no llueve, porque mañana hay amenazas sobre esto. Y aquí está Ernesto Morales, el metrónomo oficial del Servicio Nacional de Meteorología. Ernesto, saludo. Saludo, saludo, Fernanda. ¿Qué nos espera mañana, hermano? Mira, mucho calor. Está caliente aquí en el estudio, pero también la isla va a estar bastante caliente. Vamos a tener aguaceros, ¿verdad? Por la mañana pasajeros, pero realmente vamos a ver la mayor concentración de lluvia ocurriendo en el centro y en el oeste de Puerto Rico. Esto no quita que vamos a tener aguaceros en diferentes puntos de Puerto Rico. Por lo tanto, se le exhorta al público que salga con la sombrilla. Si no es por la lluvia, será para taparse el calor, ¿verdad? El sol. En la fila. Haciendo la fila. Por lo tanto, sombrilla en mano y preparado para salir a ejercer su derecho. Ernesto, una sola pregunta. ¿La lluvia tú la esperas en el centro de la isla, no todo Puerto Rico? Puede comenzar en el centro de la isla, pero poco a poco se dispersan a lo largo de las costas. Por lo tanto, hay un gran potencial que todo el mundo vea uno que otro aguacero afectándonos en las horas de votación. ¿Mayormente para el norte o para el sur? Centro de la isla, mayormente hacia el oeste, pero no descartamos que esté afectando a la área metropolitana de San Juan como otras porciones de la isla. O sea, que la recomendación oficial debe ser para agua, ya sea por la lluvia o por el camión que va a ser, porque de seguro que va a haber fila. Hidratarse mucho, con agua. Hidratarse mucho. Con agua, con agua importante. Bueno, con agua. Bueno, no vaya a recomendar agua de coco que te busco un problema ahí. Gracias, Ernesto. Agradecido por el tiempo y por la información. Ya lo saben, mis amigos, hay que prepararse. Bueno, ustedes tienen preguntas, Denise, Ale, Simari. Vamos por ahí, porque yo todavía no entiendo cómo es que se va a resolver esto. Vamos a tratar de entenderlo. Primero, la verdad es que ustedes han discutido entre ustedes. Básicamente porque yo no entendí nada de lo que quisieron decir. Me muro. Pero, 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 vamos entonces a lo básico. Aquí la Comisión Estatal de Elecciones ha ido ups tras ups, ups tras ups, blooper tras blooper, blooper tras blooper. ¿Ustedes creen que la Comisión ha hecho el trabajo correcto? ¿La Presidenta ha hecho el trabajo correcto? Porque no puede ser que hoy hayan dicho que ellos a las dos de la mañana hubo un mantenimiento del sistema del cual ellos tampoco tenían conocimiento y que se tumbó el sistema. Hoy se enteraron de que hubo, se cayó el sistema a las dos de la mañana. Mira, Denise, yo siempre... O sea, ¿cuántos ups? ¿Cuántos ups? Yo que soy uno de los que siempre está diciendo que hay unas fallas en el sistema, que hay que trabajar con la Comisión Estatal de Elecciones. Y la gente siempre dice, ah, esto es que quieren tirar sombras sobre el proceso. Eso es que la misma Comisión tiene cuatro años para planificar una elección. Es difícil justificar la existencia de la Comisión durante cuatro años operando y que a días de la elección haya todavía cosas que resolver. Cuando en las primarias se vieron los problemas de lo del ennegrecido de las cajitas y no se arreglaron las instrucciones y dejan que llegue hasta último minuto para cambiar las instrucciones a la gente. Es la Presidenta el problema. Es la Presidenta el problema. ¿Por qué nadie lo dice? Y es un asunto administrativo, lo es. Para mí no es. Y el asunto de no notificarle a Dominion, de no notificar a OCIPE, son asuntos administrativos. Doñito, usted concurre, es el problema. La Comisión, sí, la premisa tuya es correcta. Los tres están de acuerdo en eso. Hemos tenido serios problemas. El sábado se programaron todas las máquinas, invitamos a la prensa. Dijeron que estaban 100% preparados. De transmisión, etcétera. Llevamos las máquinas a todo Puerto Rico para que hicieran el mismo ejercicio que otras máquinas harán este martes. Ok. Sorpresa. Máquinas con marcas, no lo estaba leyendo. Se me está acabando el tiempo, Alex. Tengo la pregunta sobre la determinación del juez Candelario en el día de hoy. Usted utilizó el ejemplo de que si hay 10 mesas, y esas 10 mesas tienen todos sus funcionarios de todos los partidos, pero se extiende a 20 mesas, le añaden, y no están todos los funcionarios para atender. Entonces, con lo que hay, se corren esas mesas adicionales. Es el peligro. ¿Quién determina añadir mesas para...? Es la presidenta de la comisión, de acuerdo a las necesidades, pero la comisión electoral del Partido Popular pidió, y la presidenta hoy aprobó esto, que el aviso va a tener dos horas y media. Le va a dar dos horas y media a los partidos políticos para conformar las personas adicionales que son necesarias. Pero, Alex, me gustaría aclarar una cosita, porque ese caso lo llevé yo en el 2020. En ese caso, el tribunal determinó que con un solo partido en el escrutinio, en las mesas del escrutinio, no se podía paralizar el proceso. Están aplicando esa norma del 2020 en el escrutinio para un proceso de voto adelantado en Java, y por el código, los procesos en Java deben ser en balance. Así que trajeron por los pelos un asunto del escrutinio general a un proceso previo que ahí requiere validación. No debería ser un solo partido el que se encargue de ese proceso. Y yo lo expliqué hoy en una conferencia de prensa. El problema es el siguiente. Se pretende decir que si no hay más de dos partidos, o tres o cuatro partidos, nada se puede hacer. Y yo pongo el siguiente ejemplo. Mañana cuando vayamos a votar a los colegios, que todos los partidos tenemos derecho a funcionar el colegio. Imagínate que tú llevas a tu colegio, Denise, y entonces llegó un solo partido y los demás partidos no llegaron. ¿Qué va a hacer ese partido? ¿Cerrar el salón y decirte, váyase para su casa porque no tengo al segundo aquí? No, tienen que abrir el colegio y tienen que atender a los electores. Entonces, si esa es la norma lógica de la democracia... ¿Y se cuenta el voto porque la máquina lo cuenta? Pero claro, pero entonces ¿por qué eso mismo no lo aplican en Java? Porque Java tiene su propia reglación. Y Java, perdóname, entonces los partidos de minoría selectivamente se levantan de la mesa cuando quieren, paralizan el proceso, entonces tenemos que cruzar los brazos. Eso no es cierto, eso no es cierto. No se paran porque les da la gana, se paran por lo que explicamos. Yo solamente tengo una pregunta final y nadie me la puede... Yo no la logro entender, ¿verdad? Yo sé que hay un trámite y todo ese tipo de cosas, pero... Llegaron las 10 de la noche, como pasó en la primaria, llegaron las 10 de la noche. Y no hay una certificación oficial, no se sabe quién es el ganador. Va a verla, pero... Ok, pero si es una elección cerrada, Toñito, y hay 100 mil votos sin contar, no se va a contar nada más hasta el otro día. En la primaria yo tuve que certificar un candidato que iba a tener el recuento y cuando abrimos... Pero ¿por qué no se sigue contando? Es la pregunta. No, no, es peor que eso. Ellos pretenden... Pero ¿por qué? Porque tienes que cerrarla en un... Ellos pretenden que el otro día no se trabaje. Ellos pretenden que el otro día no se trabaje. Es que la voy a tener que volver a contar. O sea, quieren ir al país sin alcaldes, sin legisladores, sin gobernadores, y comisiones de papeletas. ¿Qué pretenden? Ferdinand, este sábado, este sábado, miles de papeletas voto a domicilio. Está en un sobre. ¿Se cuentan mañana? ¿Verdad que no? Pues entonces, pues entonces, 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 pero si esto es una elección cerrada, no lo vamos a saber el resultado. No, la máquina no la quiere contar. Ya está, ya está, está claro. No la quiere contar. Por unanimidad, como la presidenta ya en la comisión. Si aquí no hay una elección abierta o por el contrario es una elección cerrada, no se va a saber el resultado mañana en la noche. Eso es lo que queremos prevenir. 2004 con Aníbal. Eso es lo que queremos prevenir. Y por eso salga a votar. Así que ahora vamos a hacer más larga todavía, señores. Contundentemente. Esto está lleno de candidatos aquí, de candidatos a la gobernación. Ahora tiene que rellenar. Ahora tiene que rellenar. Vamos a discutir con Aníbal. Pero contundente para que no pase lo que ellos quieren que pase. Sí, sí. Gracias a los tres. Voy a una pausa. Voy con Gimlet y regreso. Aquí está. Esto está lleno de candidatos. Vamos a ver qué dicen. De esto que se acaba de discutir aquí porque probablemente mañana no hay ganador. Adelante. Gracias, Ferdinand. A solo horas del proceso electoral hay mucho movimiento en la calle. Y usted debe permanecer en sintonía de Jugando Pelota Dura porque al regreso llegan los alcaldes. El suyo tendrá su turno al bate. Debe de estar en sintonía. Además, llegan los candidatos a la gobernación junto a sus compañeros de papeleta. ¿Qué tendrán que decir? Y prepárese porque Ana Irma Rivera, la CEN, llega a reaccionar a la supuesta querella que quiere imponerle el PNP a la alianza. Porque se entera solo aquí en Jugando Pelota Dura. Ya que estamos a unas horas del proceso electoral, le pedí a Colbert que hiciera un resumen de las últimas encuestas presentadas. Todas las que se han presentado para un poco entenderlas, tanto para la gobernación como para el comisionado presidente. Y rápido entrar en el análisis de las mismas. A ver qué dice y cuál prevalece en el día de mañana. Colbert. Así es, Ferdinand. En las últimas encuestas que han salido, vamos a dar los números. Pero siempre recuerde que la encuesta verdadera es mañana. Hay que salir a votar. Pero vamos a ver los números. ¿Qué dicen estas últimas cuatro encuestas? El periódico El Vocero, el periódico El Nuevo Día, la encuestadora Lourdes Fernández y el profesor Jorge Benítez, que han sido las personas que han presentado los números. ¿Qué en resumen, Ferdinand? Hay unos puntos interesantes donde hay coincidencia. En las cuatro encuestas, Jennifer González sale ganando en la primera posición. Y Javier Jiménez está en la cuarta posición. Así es que donde hay variaciones es en la segunda posición. En tres de las cuatro encuestas, Juan Dalmau aparece en la segunda posición. Y en una encuesta, que es la del profesor Benítez, aparece Jesús Madel en la segunda posición. Así es que en ese sentido, pues hay una constancia en el sentido por lo menos de la primera y la última posición. Y los demás, los números como pueden ver, son bastante cerrados en muchas de ellas. En el caso del comisionado residente, Ferdinand, bien interesante. Aquí, William Villafaña aparece ganando dos encuestas. Y Pablo José Hernández aparece ganando dos encuestas. Así es que básicamente hay casi un virtual empate en el número de encuestas. Y los números, como pueden ver, son muy cerrados. Sobre todo en el nuevo día, un solo por ciento. En el albocero, seis por ciento. Aquí, un poquito más abierta, de ocho por ciento. Y en el profesor Benítez, también de seis por ciento. Quiere decir, Ferdinand, que a base de las encuestas, pues es difícil de predecir. Al menos hay una constancia de que Jennifer González va adelante y que Juan Dalmau está en la segunda posición. Y particularmente en el caso del comisionado residente, es difícil de predecir. Porque William Villafaña aparece ganando dos encuestas y Pablo José dos también. Así que hay un empate, por lo menos en el número de las encuestas. Un dato interesante, Ferdinand, es el hecho de que en estas encuestas que se han ido llevando a cabo en el último mes, muy particularmente, el número de indecisos ya casi es básicamente cero. Así que en ese sentido, habrá que ver si hay algún cambio en las últimas horas. Ferdinand. ¿Quién las pegará? ¿Qué verdad las encuestas las pegará? Una persona que hoy hizo su proyección de lo que iba a pasar en esta elección es la fundadora de Victoria Ciudadana. ¿Qué dijo Alexandra Lugaro? Vamos a verla. ¿Qué Jennifer González tiene en sus manos que nadie ha visto en cuestión de encuestas? Independientemente de que la encuesta última del Nuevo Día la pone adelante un 8%. Supuestamente, según las tendencias y todas las encuestas, dicen que Jennifer González es la que va a ganar. Y hay que ser la verdad y con la clara. Eso es lo que dicen todas las encuestas. Yo publiqué hoy un video con pronóstico electoral, con números, con cálculos. Y estoy diciendo que Jennifer gana por 2%. Por 2%. Ok. Y yo creo que es importante que la gente entienda. No es que yo quiero que Jennifer gane. Es que uno tiene que ser objetivo en cuanto al honor. Y yo quiero que la gente también tenga una perspectiva, además de que yo quiero que salgan a votar. Ahí está. La conversación que tiene Molusco todas las semanas ahí en su página, en su canal de YouTube con Alexandra Lugaro. Presento a nuestro panel. Aquí está el senador Ramosito Ruiz, el senador del Distrito de Ponce, la senadora María de Lourdes Santiago y el senador Carmelo Ríos. Saludos a los tres. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos y todas. Buenas noches al panel. Gracias por la invitación. Bueno, ¿quién gana? El cierre del PIB anoche, de la alianza allá en el centro de convenciones, el cierre del PNP aquí detrás, o lo que hizo también el proyecto de dignidad, que también cerró el sábado, si no me equivoco. ¿Cómo lo analizan? Bueno, Ferdinand, algo bien importante. Dentro del espacio de lo que hemos visto públicamente, el asunto de dónde está la comisionada residente, cómo ha ido bajando el número del porciento de lo que fue hace unos meses atrás. El Partido Popular ha venido ganando un espacio bien importante. Hemos visto los cierres de distrito, cómo ha sido la tendencia, el crecimiento en cada una de ellas. Hemos visto ayer la manifestación que se logró en lo que se tomó el Partido Popular Democrático como estrategia correr a la isla completa. Y te tengo que decir, Ferdinand, el Partido Popular tiene 41 alcaldías, tiene Cámara y Senado, hay unas 8 alcaldías en tendencia que vienen al Partido Popular Democrático. Y si ese voto íntegro se da dentro de la fila del Partido Popular y no hay cruce de votos fuera del Partido Popular, claro que Jesús Manuel tiene la posibilidad de ganar las elecciones generales. Y es lo que hemos visto hasta ahora. Pero vuelvo y digo, Ferdinand, ese voto íntegro del Partido Popular Democrático es crucial para que nosotros ganemos las elecciones. Es el llamado que ha hecho Jesús Manuel y cada uno de nosotros en ese asunto. Si no hay voto íntegro, ustedes no ganan las elecciones. Oye, bien importante, ese voto íntegro trajo a colación el asunto de 41 alcaldías a favor del Partido Popular, mayoría de Cámara y Senado. Y hay unas 7 o 8 alcaldías que la tendencia es que el Partido Popular va a ganar esas alcaldías. Tienen diversidad de figuras planteando apoyos dentro del Partido Popular por la alianza, senadora. Y nosotros lo que estamos viendo en la alianza es el avance del momentum de la candidatura, sobre todo de Juan Dalmau, que no se detiene. Comenzamos con la caravana de Ponce y pensamos que era como que lo máximo. Entonces viene la de San Juan y se duplica el número de carros. Ayer nosotros esperábamos 20, 25 mil personas. Los medios están reportando que había más de 40 mil personas. Antes de venir para acá, yo estaba en el Comité Nacional. Tenemos hoy, ahora, la Roosevelt está bloqueada de gente pasando por el Comité Nacional del PIB, buscando fotos de Juan, buscando banderas. Así que creemos que eso es lo que va a ocurrir mañana. Y que aquí se ha subestimado la indignación del país que ve en la alianza, un proyecto que refleja la esperanza que tiene para el país. Esta mañana decía Carmelo Ríos y Notino que la asistencia era por Bad Bunny, por los artistas, no por... Lo que yo vi allí era gente genuinamente conmovida, genuinamente emocionada, que estaban allí desde temprano. Oye, incluyendo generaciones que no son exactamente fanáticas de Bad Bunny. Carmelo, ¿cuándo el PNP se imaginó que iba a estar cabeza a cabeza con el PIB? Bueno, no es que cuando el PNP se imaginó que iba a estar cabeza a cabeza. No, no, mira, lo que pasa es que la constante dentro de los compañeros y las campañas te dicen por dónde va la cosa. El Partido Popular está diciendo virazón, aceptando que están atrás. En todas, aún la alianza está diciendo venimos con momentum, pero no reclaman la delantera. Porque todo el mundo sabe que Jennifer González, el partido no progresista, es el partido mejor organizado. Le hemos gustado los últimos tres, cuatro años. Se habían perdido la franquicia mil veces. ¿Cuándo ustedes se vieron en igualdad de condiciones con el PIB? Bueno, lo que pasa es que la pregunta, si usted la quisiera contestar de una manera más metódica, nunca imaginé que el Partido Popular iba a colapsar. Esa es la realidad. Nunca imaginé que el Partido Popular iba a colapsar. Pero fíjate, sí, porque se han convertido en un fenómeno regional. Los alcaldes están aguantando lo que es el impulso de lo que yo le llamo una tormentera municipal y se han olvidado de la insignia y de lo que es el liderato. Y han tirado a Jesús Manuel la pérdida, esa es la verdad. Lo que pasa es que Jesús Manuel está haciendo lo correcto en llamar a que los populares voten íntegro para mantener esa franquicia. La alianza, bueno, pues mucha gente dice que es un fenómeno metropolitano, otros dicen que están segundos. Lo que es correcto es que es una lucha entre segundo y tercero, entre ellos allá. Bueno, pero para ustedes ha sido un problema porque ustedes han prácticamente enfocado su campaña contra la alianza, no hacia el Partido Popular Democrático. Ustedes están reconociendo que el mayor peligro para ustedes es la alianza. Bueno, no es un peligro, están ahí, están compitiendo. Porque si no, no hubiese metido la cantidad de anuncios que tienen. Lo que pasa es que en una campaña tú tienes que hacer contraste y ellos han hecho que esta campaña sea una de izquierda versus derecha. Y el Partido Popular, por querer complacer izquierda o derecha, se han convertido en algo inconsecuente. Pero el PNP está claro hacia dónde vamos. Me llamó la atención, el exgobernador Aníbal Acevedo Vila hizo un video en el cual invita a los populares a votar por conciencia, pero no menciona a Jesús Manuel para nada. Y añádele a los coches a los malos. Y ahí tenemos otras figuras del Partido Popular que han hecho ya unas exhortaciones. Ahora, a mí me parece, yo creo que a estas alturas la gente está decidida. Yo creo que ya está listo todo el mundo. Así, me parece a mí que lo importante en este momento es, desde todas las instituciones, cada persona con su responsabilidad ciudadana, garantizar la pureza del proceso. Yo escucho unas barbaridades que dijo el representante del PNP en el panel anterior, que son absolutas mentiras. Eso de que se pueda seguir contando el voto por correo después de las 5, lo prohíbe el inciso 20 del artículo 8.2 del reglamento vigente para esta elección. Lo que pasa es que piensan que si siguen contando el voto adelantado, donde el PNP siente que tiene ventaja, piensan que entonces la certificación parcial de las 10 de la noche les va a favorecer. ¿Es todo parte del truco? No, no, no es todo parte del truco. Es que al final del camino se van a contar. Se van a contar. ¿Lo prohíbe el reglamento? ¿Por qué promover la violación del reglamento? Lo que no puede ser una media verdad es que han estado disponibles funcionarios del partido no progresista para contar y por las razones que sean, los de la alianza se han detenido y han parado de la mesa. La realidad es que no tienen los funcionarios que los van a ver. Estuvieron hasta las 2 y media de la mañana cuando hubo que levantar los trabajos. Dominion se fue a las 10 de la mañana sin Dominion. ¿El PIB tiene los funcionarios? No los tiene. Me contesto cuando regrese. Voy a dar una pausa y regreso con ese tema. Si los tienen o no tienen los funcionarios porque están haciendo una denuncia y pidiendo a través de comunicados. Están pidiendo funcionarios por todas las redes. No los tienen. Venga, vengo rápido. Voy con Kimberly. Venimos rápido. Tenemos la cobertura más completa, solo 24 horas de las elecciones. Quédese en sintonía porque al regreso llegan las dupletas. Candidatos a la gobernación y la comisaría residente hablan de sus propuestas. Además, Jorge Colbert viene con un análisis y unos datos increíbles que usted no se los puede perder. Y por primera vez en la historia, padre e hijo podrían enfrentarse en la legislatura. ¿De qué se trata? Le decimos al volver. Bueno, vamos a seguir buscando la opinión del pueblo. Kimberly está en uno de los centros comerciales de Bayamón. Vamos con Kimberly. Adelante. Así es. Buenas noches, Ferdinand. Y saludos para nuestros amigos televidentes. Todavía continúo tomándole el pulso a la gente en el centro comercial Plaza del Sol. Vamos a ver qué opinan. Saludos. Estamos en directo para Jugando Pelota Dura. ¿Quién para usted gana la gobernación? Es que es dependiente. O sea, no te tengo una base. ¿La comisaría residente? Ah, bueno, ahí no sé. ¿Qué te indeciso todavía? Y en su caso, ¿quién gana la gobernación? Jennifer. ¿Y la comisaría residente? Eh, estamos ahí. ¿Quién gana para usted la gobernación? Bueno, para mí gana Dalmau. ¿Y la comisaría residente? Residente. Ana Irma. Ana Irma. ¿Y tiene alguna duda con el proceso electoral? ¿O está ready para mañana? Bueno, estoy ready, estoy ready. ¿Y usted? ¿Desea participar? Yo creo que Juan Dalmau gana la gobernación. ¿Y Ana Irma? Ojalá sea la que gane. Yo creo que sí. Saludos. Buenas noches. Estamos en directo para Jugando Pelota Dura. ¿Para quién gana la gobernación? Jennifer. ¿Y la comisaría residente? Villa... Villa Fañe. William Villa Fañe. William Villa Fañe. Para mí la alianza. Ya estamos cansados de la corrupción. Tienen que cambiar. Rojo y azul han hecho la deuda. O sea, ¿se refiere a Juan Dalmau y a Ana Irma? A Juan Dalmau y vamos a darle a Pablo José. ¿Quién gana la gobernación para ustedes? Bueno, tengo que admitir que va a ser Jennifer, pero no es mi candidata. Mi candidato es Javier Jiménez. Sí. Porque este pueblo necesita un hombre de valores. ¿Y para comisaría residente? Bueno, yo voy a votar por Pablo José. ¿Y en su caso? Yo voy con Pablo José y Jesús Manuel. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya usted ha visto el sentir de la gente. Ahora yo regreso contigo, Ferdinand. Adelante. Bueno, la gente está haciendo cruces ahí. Pero bien interesante el cruce que vemos en lo de la comisaría residente. Sí. Es que lo vemos, que se repite una y otra vez el nombre de Pablo José, aun cuando hay quien está a favor de la alianza y otros que están a favor de Jennifer. Bueno, ¿hay o no hay funcionarios de colegio? ¿El PIB los tiene o no los tiene? Tenemos los funcionarios de colegios. Es una de las primeras señales que vimos de la fortaleza del apoyo a la alianza, que el primer día que abrimos las clases llegaron 160 personas y no cabían en el Comité Nacional. Tuvimos que alquilar un espacio adicional. Contamos con los funcionarios para los colegios mañana. Pero sin embargo, sin embargo, discúlpeme, senadora. Es que hay un tuit de Dalmao de hoy a las 2 y 39 de la tarde que dice que la determinación del tribunal de primera instancia entrega al PNP las mesas del voto adelantado. Solo tú puedes detenerlo. Sé funcionario de colegio en las próximas horas. Es urgente. Son cosas distintas. ¿Las tienen o no las tienen? Son cosas... Los funcionarios de colegio que van a estar mañana recibiendo a las personas en los colegios de votación están ahí. PIB, Victoria Ciudadana. Necesitamos voluntarios para las mesas de voto adelantado. ¿Y por qué se necesitan? Porque el Partido Nuevo Progresista, con el Código Electoral y con los recortes presupuestarios, desamparo a la comisión y hay menos empleados para más trabajo. Claro, ellos tienen los destaques que no es algo que tenemos... Bueno, hay mucha gente buscando apoyo. Vamos a ver esta foto que acaba de salir en las redes sociales, que está súper interesante. Fíjense esa foto que acaba de salir. Ahí están los padres de Pablo José Hernández. Está Irving Facio, está Roberto Prat y Guillermo San Antonio Hacha, que creo que fue quien tomó la foto, que te aparece ahí como muy olvidado. Volvió al Partido Popular. Y entonces dice la foto, dice, llegaron a contar votos. O sea, que se están ofreciendo de voluntarios. Falta uno. ¿Quién falta? Alejandro García Padilla, con quien yo comparto un programa de radio, al ver que el Partido Popular no tiene a los funcionarios, hizo un live ahorita, donde él dijo que él se iba a las mesas a contar, aunque fue un exgobernador, cosa que no es típico. Y ahora ves que el Partido Popular ciertamente está en un debate. Ferdinand, se empezó un trabajo a hacer en la calle hace un tiempo atrás, que eran las rutas a domicilio. Y dentro de las rutas a domicilio, ¿quién era el gran ausente en esas rutas que se salieron, que se sacaron a la calle, que creó un atraso? Los partidos de minoría. Y de hecho, tuvimos un tas de incresión permanente donde los jueces ordenaron de que si no llegaban esos otros funcionarios, se saliera a la calle a atender las rutas del voto a domicilio. Y ahora lo vemos con lo que acaba de admitir un juez sobre el proceso electoral. Pero, Ferdinand, aquí si se hubieran hecho las enmiendas al Código Electoral, las que se presentaron y el gobernador hubiera firmado, el juego electoral en Puerto Rico hubiera sido otro. Pero no lo entiendo, Ferdinand, porque cuando el Código Electoral colgaron a Larry Selhammer porque querían un código nuevo. Estuvieron todos los cuatrenos, como ellos reclaman, que tenían Cámara y Senado, y no enmendaron el código. El mismo código, el que yo salí electo, que María de Lula salió electo, que Ramoncito salió electo. ¿Y qué fue lo que el señor gobernador vetó? No fueron las enmiendas al Código Electoral, el proyecto de la Cámara 4, el 114 y el 909 del Senado, que lo vetó el señor gobernador, llegó y el 11 de agosto el gobernador vio todo el proyecto. Mañana serenidad y paciencia. A la fila, a cumplir con nuestro deber democrático. Venemos la sorpresa dentro del Partido Popular Democrático. Salgan a votar. Tengo que pausar. Gracias a los tres éxitos mañana. Gracias. Gracias por el éxito mañana. Vamos a ver qué dice el pueblo. Voy con Kimberly y regreso con más. Tengo casa llena, pues ahí está el candidato a la gobernación del Partido Popular, también el de Proyecto de Unidad, y muchos líderes que quieren hoy llegar hasta tu casa. Venga rápido. Gracias, Verdinán. Estamos a solo horas de las elecciones. Si usted puede votar en nuestra encuesta, claro, ¿quién gana la gobernación? Oiga, prepárese, porque al regreso llegan los candidatos a la gobernación junto a sus compañeros de papeleta. Y también analizamos todo lo que está sucediendo en la contienda por los municipios. Quien prevalecerá y prepárese también, porque por primera vez podrían estar trabajando juntos en la legislatura, padre e hijo. De quién se trata lo discutimos al volver. Bueno, mis amigos, arrancamos nuestra segunda hora de trabajo. Vamos a estar hasta las nueve de la noche y arrancamos este segmento presentando al candidato a la gobernación del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, y al candidato, comisado reciente, don Pablo José Hernández. Saludos a los dos. Saludos a las noches. A ti, Ferdinand del Panel, a la gente que nos ve. ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Los he descansado luego de 24 horas conjuntas de caravana, pero entusiasmados para mañana. Qué bien. Yo creo que en esta etapa del juego, ya que estamos jugando pelotadura, lo importante es que el trabajo ya se ha hecho, Ferdinand. Nosotros, en mi caso, esta es mi tercera elección en un año, he recorrido el país tres veces en esta etapa, ¿verdad? Y el mensaje yo lo he llevado, el país ya sabe lo que representamos, cuál es nuestra oferta, y ahora yo creo que corresponde a la gente salir a votar. O sea, los que creemos en la democracia tenemos que valorar enormemente lo que va a surgir mañana aquí. Que la gente vaya a votar, que se expresen las urnas, y les corresponde a los que estamos en esta posición, respetar los resultados. Obviamente tiene que haber un proceso bien hecho, pero yo agradezco tanto que vivamos en un país donde podamos votar libremente y cada cual se exprese. ¿No les preocupan todas estas impugnaciones y todos estos señalamientos de FAU, que se están cantando temprano? A mí me preocupa lo que está ocurriendo con el voto adelantado y el conteo de ese voto, y el problema es que la máquina no lea todas las marcas. Pero, como dijo Jesús, esos problemas, además de tener que atenderse en la comisión, se tienen que atender votando masivamente. Esos problemas van a ser, valga la redundancia, bien problemáticos si es una elección cerrada. Pero si votamos masivamente por un cambio, como nosotros estamos exhortando, eso no debe ser problema. ¿Por qué llevar a tus padres a contar votos? ¿Qué está pasando? Bueno, que nos dijeron que se iba a contar un turno de noche por una decisión de un juez a último momento. Y estábamos todos merendando algo como a las cuatro de la tarde. Y dijeron, pues vamos, yo no puedo ir porque soy candidato y porque tengo que ir a pelotaduras y no te puedo fallar. Pero mi exhortación a la gente, obviamente, es que sí, defiendan esos votos, háganse disponibles para ser funcionarios, y mañana que voten. Soy el único candidato con experiencia de vida y trabajo en Washington, el único que se ha comprometido con atender más los temas económicos que el tema de estatus y plebiscitos, y cuento con ustedes para ir todos a Washington. Jesús Manuel, quería preguntarle, esto ha sido una corta carrera, pero larga a la vez para usted. ¿Cómo se siente usted de camino a mañana? Esa experiencia, ¿verdad? Mira, no te puedo negar, hay asuntos agridulces en todo este proceso, ¿verdad? Yo he sido un candidato con una carrera política que me hace el único candidato que no soy un carrerista político en esta competencia, pero trabajador desde principio a fin. Hoy el Partido Popular, con todo lo que quieran decir, está organizado electoralmente, vamos camino a ganar casi 50 municipios, vamos camino a mantener las mayorías en las cámaras, por un trabajo que hemos hecho, y como presidente del Partido Popular, si nosotros tenemos hoy una papeleta que yo puedo decir con orgullo que no tiene señalamientos de corrupción de nadie, se debe al trabajo que yo he hecho como presidente del Partido Popular. ¿Qué es lo más agridulce que usted ha enfrentado en esta contienda? Bueno, el que haya personas que, estas élites del pasado, que los que queremos traer cambio, tratan de impedirlo. Cuando usted habla de las élites del pasado, ¿a qué se lo ponga? El que le caiga, el que se lo ponga. No tengo, el que quiera aceptarlo, pues a eso me refiero. Hay gente que cuando yo llegué al Partido Popular a presidirlo, que habíamos dos, tres personas allí esos primeros días, nunca estaban en la fila para ayudar. Nunca. Usted, usted... Pero ahora sí son los primeros. A esa gente los conocemos y los vamos a derrotar. Dentro de esas élites, ¿usted entiende que hay clasismo y racismo? Hay quien piensa eso. Tantito lo levantó, él te va a decir así. Hay quien piensa eso, pero no es algo que me detiene a mí. Yo creo que cada cual sabe las razones. Hay gente que ven a uno de una manera, a otro lo ven de otra. O no descarta. A mí lo importante, no lo descarto, pero para mí lo importante es que el país me pueda ver como lo que soy. Un servidor público del cual no se ha podido levantar ningún señalamiento. Un servidor público que ha trabajado día a día de campana a campana y que ha hecho un trabajo que tiene hoy el partido en posición de ganar y que yo estoy seguro que mañana, cuando salgamos a las urnas a votar, nosotros vamos a prevalecer porque tenemos la alternativa de cambio por el camino correcto distinto a la alternativa que presenta el partido independentista que es una alternativa que se aleja de los valores más fundamentales que nosotros tenemos aquí como país democrático y la alternativa de Jennifer González que no representa ningún cambio para el pueblo de Puerto Rico. Pablo José, usted se ha caracterizado por ser una persona honesta en su respuesta. Y yo sé que usted tiene la esperanza de que mañana prevalezca, pero en caso de que no, sería debut y despedida de Pablo José en la política puertorriqueña. Eso te lo contestaré mañana o pasado mañana, pero yo estoy esperanzado de prevalecer y yo sé que con el voto de los puertorriqueños que nos están viendo, vamos a prevalecer mañana y vamos a ir todos a Washington. Bien breve, porque tenemos que pasar a otro de los candidatos. En el panel electoral al principio del programa, básicamente, quedamos todos convencidos de que no va a haber ganador mañana. O sea, que a las 10 de la noche, básicamente, cuando se determine la certificación preliminar, van a faltar miles de votos sin contar. Bueno, esa es una posibilidad que nosotros hemos planteado desde el principio, por el tema principalmente del voto adelantado. Yo lo he dicho públicamente y lo repito aquí. Nosotros hicimos el trabajo, nosotros tenemos entre 80 y 100 mil votos adelantados allí, que tienen que ser contabilizados, y lo que esperábamos, el escenario ideal era que estuviesen ya una vez cerrados los colegios, y tuviésemos esos números. Pero como vemos el asunto hoy, es muy probable que gran parte de esos votos no estén contados una vez cierren los colegios. Y eso, pues, preocupa porque se levantan especulaciones cuando eso ocurre. Bueno, éxito. Muchas gracias. Oye, gracias a ustedes, a todos y a todo el pueblo, por la oportunidad de evaluarnos como candidatos. Sumamente agradecido del recibimiento y del calor que hemos recibido a lo largo de esta campaña, independientemente del resultado. Muy bien. Me da uno a ese agradecimiento, te lo dije en el foro anterior aquí en Pelotadura. Agradezco la oportunidad que nos dieron a todos como candidatos, porque el país nos escucha y evalúa nuestras propuestas. Mañana nos veremos, ¿verdad? Recibiendo esos resultados. Y nosotros vamos a estar aquí desde la sede de la tarde, dando todos los resultados también. Así que gracias a ambos. Mucha suerte. Veremos a ver qué dice el pueblo mañana. Precisamente, me voy a comunicarme en este momento con William Villafañe, el candidato a comisionado residente del Partido No Presista, que está por algún lado de Puerto Rico. Hola, William. Saludos. Saludos, Ferdinand. Saludos a todos los amigos que están ahí, también al pueblo puertorriqueño. Andamos por Patillas. Por Patillas. Andamos de Maunago y de Yagopoa y seguimos en la calle. Todavía tú estás haciendo caravana. No, yo voy a estar mañana hasta las 5 de la tarde buscando votos, porque tenemos que ganar. ¿Cómo ha sido la experiencia, William? Ya no quiero hacer preguntas de qué vas a hacer en Washington y nada, ese tipo de cosas, porque yo creo que hemos hablado bastante. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti, para tus familias y cómo te sientes al final del camino? Bueno, es sacrificado, sí, pero eso lo sabía desde el principio. Y uno tiene que pensar también de que si va a ejercer un cargo como ese, aquí no hay cansancio que valga. Aquí hay que echar el resto, no solamente en campaña. Hay que echar el resto en Washington también. Y nosotros estamos preparados para eso, para seguir visitando toda la isla, todas las veces que haga falta, y para ir a Washington también y tocar todas las puertas que haga falta y llevar el mensaje y reclamo del pueblo puertorriqueño. William, ¿dónde vas a recibir los resultados? ¿Dónde vas a estar? ¿Vas a estar con la comisionada o van a estar separados cada uno recibiendo los datos, los números de forma separada mañana? Vamos a estar con la familia y luego nos vamos a encontrar con la nueva gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. Ella va a ser nuestra próxima gobernadora, yo voy a ser el próximo comisionado residente en Washington. Somos un equipo y hemos estado pidiendo en esta campaña el voto íntegro, porque es importante, los gobiernos divididos no funcionan. No, no funcionan. Necesitamos un gobierno que reme en la misma dirección y Jennifer y yo estamos en sintonía. Senador, éxito, ya hablaremos mañana a ver qué pasa y qué dice el pueblo. ¿Qué hay? Mucho éxito. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Y mañana votar. Sí, señor. William Villafañe, candidato a comisionado residente, acá ya en el estudio, Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, candidato a la gobernación por procto de unidad. Don Javier, saludo, bienvenido. Saludos, Ferdinand, saludos a cada uno de ustedes, a Viviana y a todos ustedes. Buenas noches. Viviana, ¿cómo estás? Saludos. Viviana Ramírez, la candidata a comisionado residente. Muy bien, estamos muy bien. Los vi celebrando y el mitin, el cierre de campaña. Ah, bueno, se ha dado bueno. El sábado estuvimos y ayer, domingo, Moca, San Sebastián, también tenían un rally que se convirtió en aquello, en una actividad muy concurrida. Han podido hacer un buen tío. ¿Ustedes se conocían antes del proceso o no? No se conocían. ¿Y cómo se han acoplado en este proceso? Excelente, porque Viviana es un ser humano extraordinario que conocimos en el caminar este de la política, como hemos conocido otros compañeros que están cogiendo diferentes candidaturas. Y hemos tenido excelente relación con ella, con su esposo, con su familia. Una experiencia muy buena. ¿Verdad, Viviana? Súper. Y igual a mí. O sea, para mí, mi papá murió este año y ahí estaba toda la familia de Javier apoyándonos. Y realmente hemos estado del primer momento sumamente alineados en los pensamientos por lo que es para el país, lo que nosotros queremos y la diferencia que es Proyecto Dignidad en comparación a todos los partidos. Hay unas muchas distinciones importantes. Muy bien. Alex. En su caso, conocemos a la alcalde hace mucho tiempo, pero ¿cuál es su fortaleza para que las personas piensen que usted debe ser la candidata y votar por usted para Washington? Yo creo que para mí lo más que me distingue, primero que nada, es que soy conservadora, la única republicana, y realmente no vengo a buscar agendas personales. Vengo a trabajar por el pueblo de Puerto Rico. En Washington D.C. tenemos un problema bien serio y es que nosotros no tenemos una muy buena relación. En Washington D.C. hemos perdido muchísima credibilidad y lo que hace falta es un nuevo liderazgo que es Viviana Ramírez. Ayer en el cierre de campaña tanto de la alianza como del PNP, en la alianza hacían un llamado a los populares y a los PNP que le prestaban el voto a Juan. Y en el cierre de campaña de Jennifer González le hacían un llamado a los suyos, a los militantes de ustedes, para que se unieran a Jennifer para detener la alianza, para detener la independencia. ¿Cómo reaccionan? Los votos no se prestan, los votos se ganan. Y por eso es que le están pidiendo el voto a ustedes, porque lo han masacrado al pueblo de Puerto Rico cuando han administrado, y ahora, metiéndole miedo a uno o al otro, dicen no voten por aquel porque entonces es un voto perdido. Voto perdido es el que usted da contra todas esas personas que los han atropellado por tantos años, quebraron el país, el retiro. Los valores fundamentales que nos distingue como sociedad, barren el piso con ellos. Y ahora vienen a decir, por ejemplo, que son conservadores, que atesoran esto o lo otro. Pero miren su caminar. Tan cercano como en la pasada convención del PNP, de la asamblea del PNP, miren el mensaje. A ustedes que atesoran los valores fundamentales de la familia, aunque atesoran los valores fundamentales del pensamiento conservador. Miren el mensaje que tenían en esa asamblea. Miren el mensaje que a los dos días pusieron en todos los billboards de Puerto Rico. Un mensaje obsceno. Esos son los que ustedes quieren para que gobiernen el país. Si ustedes quieren un cambio realmente, que cambie no solamente el respeto que tiene que tener el gobierno con el ciudadano. Y que adicionalmente le demos una dirección de gobernanza sana al pueblo de Puerto Rico. Y le demos una dirección diferente al desarrollo económico. Proyecto Dignidad es la una alternativa. Y yo estoy aquí porque siento esa misión por Puerto Rico. Y voy a dar la pelea, como él ha dado, día y noche, con pocos recursos que hemos recogido, pero hemos estado en todo sitio. Javier Jiménez y bien llegaron para quedarse. O sea, independientemente del resultado. Y obviamente sé que es una pregunta que quizás es temprana, ¿verdad? Porque todos apuestan a ganar. Pero si el resultado es adverso, Javier Jiménez regresa a Pepino tranquilamente a disfrutar de ese tiro y usted sigue en su profesión. ¿O ustedes se van a mantener batallando hasta conseguir la conquista más adelante? En el caso mío, yo tengo fe en la inteligencia del pueblo de Puerto Rico. Y tengo mucha fe que el pueblo de Puerto Rico pueda analizar que si votamos por el partido no progresista, vamos a tener el mismo desorden que hemos tenido por tanto tiempo y la falta de respeto en la autorización de los fondos públicos. Y si votamos por la alianza, Juan Dalmau expresa diferente su visión de gobierno a lo que dice el programa del partido de la alianza. Puerto Rico necesita una visión de libertad económica y de libertad individual. No esa visión de restringir la libertad del ser humano. Y además, Juan Dalmau no tiene una hora de experiencia trabajando en ningún sitio que no sea dentro del partido no... Digo, del partido independentista. Ferdinand, esto está más que claro. Es como es alianza, tú sabes. Está más que claro, si Puerto Rico quiere un cambio verdadero, es con Proyecto de Dignidad. Y yo le hago un llamado a todos esos pastores que a lo mejor se han confundido con estas estrategias políticas de meter miedo, porque el miedo nos paraliza. Y yo le hago ese llamado a todos esos pastores que sí dicen, creemos en los fundamentos, creemos en los valores, pero que no han dado ese paso a apoyar claramente y públicamente a Proyecto de Dignidad. Así que les digo, vamos a ser valientes. Y como dijo alguien, que tu voto esté en la misma dirección de tus valores y convicciones. Claro que sí. Muy bien. Bueno, gracias a los dos. Mucho éxito mañana. Vamos a ver qué dice el pueblo. Estaremos desde aquí contando esos votos y analizándoles y llevándose la información al país. Voy a hacer una nueva pausa, paso con Kimberly y regresamos con más. Aquí tenemos la casa llena de alcaldes. ¿Qué dicen los alcaldes de Puerto Rico? Vengo con ellos rápido. Gracias, Ferdinand. En esta elección histórica usted debe de permanecer en sintonía de Jugando Pelota Dura para que se mantenga bien informado. Al volver llega Ana Irma Rivera a la cena y comenzamos ese debate. Con ella además llega Jorge Colbert con unos datos sumamente interesantes. Es normal que en un municipio gane un partido y en la gobernación gane otro. ¿Cuál es la tendencia? Él no los cuenta al volver. Bueno, seguimos mis amigos conversando con el más alto liderato de los partidos políticos de cara al día de mañana. Aquí está la senadora Irma Rivera Alacén, candidata a comisionada reciente por la alianza. Hola senadora. ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta, incluso con toda esa actividad de ayer que nos llevó muchísima energía. Sí, la vi allí lo más contenta, lo más alegre. Estaba brillante. Le pregunto, senadora, ayer estábamos debatiendo este asunto de la X versus el llenar el cuadrito. ¿Eso a ustedes como candidato les preocupa o eso no va más allá porque tienen sus funcionarios y todo? Eso le tiene que preocupar a todo el mundo, no importa cuál sea el partido que uno tenga, porque le da una sensación de poca confianza a lo que ha estado sucediendo hasta ahora. Sobre todo que el día antes de las elecciones se diga a la gente ahora, usted no va a hacer esto, va a hacer lo otro. Cuando hay muchas campañas corriendo, ¿verdad? Con instrucciones. Pero a mí lo más que me llama la atención es, yo no puedo creer, ¿verdad? Que ahora de momento encuentren que no es compatible la papeleta que se imprimió con la manera en que la máquina lee. A mí eso, pues, yo honestamente no puedo creer que eso sea correcto. Creo que mucha gente piensa igual. ¿Qué usted cree que hay ahí? Lo que pasa es que, mira, yo vi, recuerdo haber visto a Edwin Mundo cuando enseñó su papeleta con el cuadrito lleno completo. Y Edwin Mundo sabía que la máquina no iba a leer si no hacía eso. Digo, yo no nací ayer. Yo creo que aquí hay revolución y la gente, como yo, creemos que aquí hay problemas y hay mucha desconfianza. Usted no tiene confianza en la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, ¿tú crees que la Comisión Estatal de Elecciones no da razones para confiar en ella? Creo que es un problema grande que tenemos, sobre todo una Comisión Estatal de Elecciones que se echa a correr para poner en marcha un código electoral que se hizo. Casi al filo de las otras, de cuando empezamos el ciclo electoral y que prácticamente le da la propiedad, usando ese mismo término, a un partido. Eso me parece que es tan antidemocrático. Y yo lo estoy diciendo no para exaltar a la gente en Puerto Rico de que tengamos un problema en las elecciones, pero hay que estar pendientes. Y yo creo que este pueblo está cansado y lo menos que espera es que las elecciones, los resultados, sean un proceso de gran desconfianza. ¿Dónde va a esperar los resultados? ¿Va a esperar con Juan o van a estar separados? ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a estar, obviamente, en comunicación. Yo voy a estar en el Movimiento Doctora Ciudadana, en nuestro local. Vamos a estar en el Partido Independientista, pero estamos atentos una a la otra. La política electoral para usted es nueva. ¿Qué tal? Bueno, es nueva y no lo es, ¿verdad? Porque durante todos los años que yo llevo antes de estar en un partido político, estaba bien pendiente de todo esto. De hecho, yo estoy leyendo los programas partidos desde que recuerdo, más o menos como desde los 16, 17 años, en las organizaciones que estaba, que hacíamos comparación de todos los programas partidos. Así que yo llevo con esta cuestión mucho tiempo y los procesos electorales siempre me han llamado la atención. Y lo más que me preocupa es que el pueblo de Puerto Rico, aunque no me gusta la cuestión de que se basaba en la desconfianza entre los partidos, porque honestamente debería ser la confianza entre los partidos. Pero esa desconfianza lo que hacía era, pues, que se velaba que no hubiera incumplimiento. Ahora mismo la desconfianza es total del pueblo de Puerto Rico, del mismo sistema. Eso es terrible. El pueblo de Puerto Rico debería confiar en nuestro sistema electoral, tener la confianza, que los votos se cuenten como se lleven, no importa quién gane. Senadora, éxito. Gracias. Ya hablaremos mañana en la noche a ver qué pasa con estos resultados de la alianza. Bueno, voy con Colbert. Colbert tiene nuevas proyecciones de lo que puede estar ocurriendo mañana e incorporamos a los alcaldes de Puerto Rico. Adelante, Colbert. Así es, Felinidad. En el día de mañana le vamos a dar un adelanto de qué vamos a estar haciendo para que ustedes vean la importancia, como yo siempre les menciono, del comportamiento electoral. Vamos a coger, por ejemplo, los distritos senatoriales en la candidatura a la gobernación. Si se fijan, hay cuatro distritos senatoriales en rojo, cuatro en azul. Quiere decir que Pedro Pierluisi en el 2020 ganó estos cuatro distritos senatoriales y los otros cuatro, Charlie Delgado. Pero para que vean, por ejemplo, lo de la participación. Guayama, que es el distrito senatorial de más participación, 175 mil electores. San Juan, que es uno de los de menos participación, 151 mil. Hay una diferencia de 24 mil electores entre uno y otro. Pero vamos también a estar observando mañana estos patrones de conducta en términos de los electores en los municipios. Fíjense en lo siguiente. Hay municipios como Guaynao y Bayamón, que el PNP ganó gobernación y la alcaldía. O en el caso del Partido Popular, el municipio de Aguadilla, que ganó la alcaldía y la gobernación. Pero hay municipios como Maricao, que el alcalde es popular, pero el gobernador Pedro Pierluisi ganó ese municipio. O viceversa, en el caso de Humacao, que el municipio de la alcaldía es del PNP, pero la gobernación lo ganó el Partido Popular. Río Grande, tanto el alcalde como la gobernación lo ganó el Partido Popular. ¿Qué quiere decir eso? Que hay patrones de votaciones distintos en los municipios. Y nosotros, a base de los números, vamos a estar haciendo proyecciones a nivel de distrito, a nivel de municipio, para darles a ustedes unas proyecciones a base de los resultados del día de mañana. Así que, pendiente, sobre todo, salga a votar y no se preocupe por las controversias, que al fin y al cabo, su voto se va a contar. Ferinán. Su voto se va a contar. Así esperamos y estamos seguros que todos los partidos echarán el resto. Bueno, aquí tengo un panel de alcalde interesantísimo. Aquí está el alcalde de Guaynabo, el alcalde de Bayamón, el alcalde de Humacao, el alcalde de Juanadía. Si menciono los nombres, termino mañana. Sí, pues todos ustedes lo conocen a todo el mundo. Por Skype, de forma remota, tengo el alcalde de Río Grande, tengo el alcalde de Aguadilla y también, ¿quién más? Se me queda alguien, el alcalde de Maricao, esos cuatro, ahí están todos. Bueno, arranco con ustedes rapidito. ¿Quién gana? Bueno, sin duda. Nadie quiere perder. Sin duda, nosotros estamos preparados para ganar estas elecciones. Yo creo que Jesús Manuel ha hecho un trabajo extraordinario. Está hasta ronco. A nivel de todo Puerto Rico, tuve la oportunidad de saludar y estrechar la mano a cientos y cientos de personas a lo largo de esta ruta. Así que estamos listos para ganar estas elecciones. Y mi asustación es salir a votar íntegro por el Partido Popular Democrático. Pero ya a estas alturas del juego no hay indecisos en Puerto Rico. Lo que puede caer de indecisos son los que no van a ir a votar. Mañana abren los colegios a las nueve de la mañana. Y tenemos una ganada Jennifer González Colón. Voy a una pausa y regreso con todos ustedes y los demás alcaldes que están aquí. Voy con Kimmel. Adelante, Kimmelí. Gracias, Ferdinand. Continuamos tomándole el pulso a la gente desde la calle. Y hay mucha emoción y también confusión con esto del proceso electoral. Así que usted permanezca en sintonía de Jugando Pelota Dura porque al regreso, ¿quién gana en su pueblo? El estudio se llena de alcaldes y posiblemente el suyo tenga su turno al bate. Además, por primera vez podría estar en la legislatura padre e hijo trabajando mano a mano. Bueno, ¿de quiénes se trata? ¿Qué ves en sintonía? Bueno, mis amigos, regresamos aquí. Estoy con este grupo de alcaldes que va a pasar lo siguiente. Usted sabe que básicamente nadie sabe del resultado hasta tarde en la noche. Pero quien va a saber los resultados temprano en el juego son estos que están aquí. Porque los alcaldes tienen su función en el colegio, ustedes los controlan y ustedes reciben los datos. ¿Estoy equivocado o no? Sí, eso es correcto. Estoy correcto. Estoy correcto. Pues entonces, ustedes no hay que esperar hasta el otro día. Yo los voy a llamar temprano, como a las 8. Y el jamoncito me dice, mira, aquí está ganando fulano y sultano. Seguro, seguro. ¿Se puede? Se puede. Si nos llama en la misma noche, al otro día vamos a estar durmiendo. Sí. No, llamo al otro día. Pero en el caso del voto adelantado, que no se ha contado, que no lo han contado. Ese comitió un atrasado ahora. Pero ese se empezó a contar hoy, luego que bajo la decisión del juez, de momento llegaron los funcionarios allá a trabajar. Ahora hay. Ya está, ahora hay funcionarios. Ustedes, los perteneños populares, tienen todos los funcionarios. En todos los pueblos. No hay problema. Tenemos todos los funcionarios. Pero el problema de este felina es que, como dijo el compañero, nosotros abogamos por un voto adelantado, para que nuestros constituyentes pudieran votar, igual que el que va a votar en el mismo colegio. Y ahora mismo estamos oyendo que a las 5 de la tarde van a paralizar ese tipo de votos. Si ese voto es adelantado, se supone que cuando se abran los colegios ya ese voto esté contabilizado. Voy a Maricao. Maricao, que hace tiempo que nos hablamos con Johnny Rubio, el alcalde de Maricao. Alcalde. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo está corriendo el proceso allá en Maricao? ¿Todo bien? Está todo bien. Ya tenemos los funcionarios. Simplemente esperemos que mañana abran los colegios y la gente salga a votar contundentemente para no volver atrás. Muy bien. En el caso de los otros partidos, que usted sepa, ¿tienen los funcionarios del colegio o solamente los PNP y los populares? Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, solamente los PNP y los populares son los que tenemos los funcionarios del colegio. ¿Cómo está la alianza en Maricao? La alianza... no hay alianza. Yo creo que está débil. La alianza es un fenómeno solamente yo diría que de caguas hacia allá, para acá no tengan una gran acogida. Bueno, alcalde, lo llamó mañana para ver cómo va la cosa del Maricao. Voy para Río Grande, que tenemos al alcalde de Río Grande también con nosotros. Boris, saludos. Saludos, Ferdinand. Ferdinand aquí junto al pastor Frank Iguerra, candidato al Senado, el mismo Monge, Ángel Osorio, representante, acabando una excelente reunión donde más de 250 funcionarios ya están listos para Río Grande. Desde mañana, bien temprano, a defender esos votos. Están aquí recibiendo los nombramientos, están recibiendo los suéteres y ya estamos listos mañana desde bien temprano. Río Grande presente y ya los votos adelantados en las casas. Ya tenemos más de 1.200 votos que sabemos que son nuestros. 1.200 votos. Gracias, alcalde. Ya hablaremos mañana a ver qué pasa en Río Grande. Voy para Aguadilla. Vamos a ver qué está pasando en Aguadilla. Alcalde, ¿cómo está usted? Saludos, Ferdinand. Muy contento. Esperando ansioso el día de mañana para celebrar junto a todos los aguadillanos. Se hizo el trabajo, los funcionarios del colegio están listos, el movimiento PNP con Julio Sólido me ha estado respaldando y mañana vamos a estar ganando y por mucho. Wow, está todo el mundo afinado. Digo, el que no te deje esta noche está bien chavado. Esa es la militancia que tiene el Partido Popular Democrático, el Partido Popular tiene la calle en estos momentos históricos y vamos a ganar estas elecciones, vamos a prevalecer. ¿De qué depende esto mañana? O sea, todo este rum rum de lo que pasó ayer y toda esta manifestación gigantesca que vimos allá de la alianza. Bueno, fue un cierre de campaña diferente, un cierre de campaña que se convirtió básicamente en lo que es un concierto. O sea, ¿quién no va para allá a un concierto de gratis en este país? Pues obviamente la juventud que estuvo en el cierre del PNP, muchos de ellos arrancaron para allá. O sea, incluyendo el... O sea, los de ustedes se fueron después para allá. Se fueron a cachetear. Pues claro. Se fueron a cachetearle a la alianza. Yo tengo una persona bien allegada a mí que es fanática de Cani García. Y cuando llegó a mi casa yo me dije, ¿qué tú hacías allá, muchacha? Imagínate. Fue para allá porque venía a Cani García. Pero vamos a estar por ustedes. La pregunta sería interesante. Si no hubiese estado todos esos artistas... ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiese pasado? Pero ustedes tenían artistas en el cierre del PNP. Vamos, por una calidad antiga con el calibre de ellos, que son internacionales. Con una actividad política, con alguna intervención musical. Ayer era un concierto y así fue como se anunció. El concierto que el candidato de la gobernación, por la alianza, consumimos cerca de cinco minutos en su discurso. Así que realmente era un concierto, como yo le llamaba. Bueno, ¿qué irá a pasar? Por lo menos ya tengo cinco informantes mañana. Lo voy a estar llamando, lo estoy relajando, lo estoy relajando, lo voy a ir de temprano. Y los votos adelantados, todos completos, domicilio, correo, se van a seguir contando porque la decisión del juez dice que se sigan, se debe continuar ininterrumpidamente. Y esto es una determinación del juez. Mañana es el gran día. La presidenta va a ir en contra de una decisión de un juez, siendo ella el juez. Éxito a los cuatro. Ya hablaremos, mucho éxito. Siempre un placer conversar con ustedes. Voy a una pausa y regresamos con más, señores. Voy con Kimberly, adelante. Gracias, Ferdinand. Pero a solo horas de las elecciones, ¿quién gana la gobernación? Usted votó en la encuesta, claro. Y los resultados son los siguientes. Javier Jiménez, 3%. Juan Dalmau, 21%. Jesús Manuel, 34%. Jennifer González, 42%. Ahí están, 45 mil personas votó. Muchísimas gracias. Regresamos enseguida. Bueno, mis amigos, recientemente logré hacer una entrevista atípica. Algo que no había ocurrido, por lo menos en los años que yo llevo aquí. Es entrevistar a un padre y un hijo que aspiran a puestos electivos a la Asamblea Legislativa. Vamos a ver la historia. ¿Cómo salió esto, Josia? Bueno, en primer término, yo creo que la vocación por el servicio público también se hereda. El hecho de que yo ahora entre, pues, ¿sabes por qué razón? Yo tengo que dar la batalla por los municipios que, como el mío, están en riesgo de desaparecer. Y precisamente él preside en la Cámara la comisión que tiene que ver con la descentralización de los municipios. O sea, que hay una posibilidad de que tú preside a la comisión de los municipios en el Senado y usted a la comisión de los municipios en la Cámara. Pues a mí me encantaría ser un portavoz del municipio. Para que esa sea la misión. Y en el caso mío, tengo que decirte que llevo orgullo ser hijo de un excelente alcalde y sobre el público, como lo es Josia Santiago. Vivo con la gran satisfacción de que gané la confianza de Comerío, Corozal, Narito y Barranquitas por mérito propio. Yo gané un proceso de primaria en el Partido Popular. Luego gané por casi cerca de 3.000 votos el distrito 28. Voy ahora a la reelección y me ofrezco como una cara nueva, con experiencia y juventud, que ahora vamos el Team Santiago al Senado y a la Cámara a trabajar para hacer buen gobierno. ¿Cómo se llama? ¿El Team Santiago? El Team Santiago. Y destaco el hecho de que, recuerda que al yo no aspirar a la alcaldía, mucha gente pensaba, pues ahora viene acomodando al hijo. Y eso no ha ocurrido en este caso. Bueno, yo pensé lo mismo. Yo pensé que tú de la Cámara ibas a brincar a la alcaldía. ¿Por qué no hiciste lo que tradicionalmente se ha hecho en Bayamón, en Cagua, en Carolina, en tantos otros lugares? Mira, porque en Comerío lo hacemos distinto. Porque yo también me hice un compromiso con la gente de Comerío, pero también con Naranjito, con Corosal y con Barranquita. Quedan muchos temas que atender en mi distrito. Tú has sido testigo de cuántas veces yo vengo aquí a reclamar por servicios de agua potable, de servicio eléctrico, educación. Son temas que todavía nos queda mucho por hacer y para eso vamos a la reelección. Punto es, ¿cómo ustedes le van a hacer ahora? ¿Ustedes van a planificar legislaciones en conjunto? Yo aporto, Ferdinand, luego de estar en esa primera línea de servicio, que es el gobierno local, yo aporto la experiencia de la ejecución. Yo he sostenido muchas veces que en ocasiones se aprueban legislación que suena muy bonita, pero cuando tú la vas a poner en práctica, pasamos muchísimo trabajo. La experiencia local de yo estar aplicando la ley, puedo ayudar ahora a que se formule una legislación que tome en cuenta cómo se va a ejecutar luego. Tú presides la comisión que tiene que ver con los municipios y usted ya ha 24 años de alcalde. Se ha discutido muchísimo a lo largo, yo llevo 15 años en este programa y llevo los 15 años escuchando la teoría de descentralizar y pasarle poder a los municipios en Puerto Rico. ¿Verdad? Y no se hace. El plan de desarrollo de Puerto Rico debe ser el plan de cada, la suma del plan de cada región del país, que ninguna zona del país quede rezagada. Esa es mi meta. Y, Ferdinand, yo creo que también tenemos que mirar y repensar figuras que fueron exitosas en un momento dado, como la oficina de Ocam, la oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, que ayudó mucho a los municipios a buscar fondos a través de propuestas federales, propuestas locales. Y me parece que hay que repensar nuevamente y buscar esa reingeniería. Ahora lo que tenemos es una Secretaría Auxiliar de Asuntos Municipales en Fortaleza, que es un anonimato. Necesitamos apoyo hacia los municipios y necesitamos descentralizar. Se ha evidenciado en muchísimos casos educación, carretera, infraestructura, para que los municipios puedan hacer más con menos, y si se descentraliza el servicio, le llega más cercano a la gente. Esto dice mucho, sus enemigos, detectores, dice, ah, José se fue ahora porque, bueno, porque sabía que las finanzas de Comerío se iban a apretar, se iban a achicar, y dijo, que ese muerto lo coja otro. Comerío va a tener una voz donde tiene que estar, en esa discusión de presupuesto, en esa lucha con la Junta Fiscal, porque ni Comerío ni ninguno de los 25 o 30 pueblos que están en riesgo de desaparecer merecen un trato de menosprecio, siendo de los pueblos más pobres del país. Si Jesús Manuel ganara la gobernación, que es uno de los candidatos con posibilidades, ¿cuál de los jefes de agencia usted le recomendaría que se quedaran con él, de los que están ahora bajo la administración de Pierre Luis? Bueno, si tú me preguntas a mí, yo creo que el comisador de la policía, Antonio López, ha hecho un excelente trabajo, es una figura que como representante ha sido muy responsiva todas las veces que hablamos con él. Ese es el plan de los más duros también. Tú tienes a Josué Colón en la Autoridad de Energía Eléctrica, que merece como un recurso extraordinario, Nino Correa en manejo de emergencia, son personas que... O sea, usted va a estar allí en el Senado, si llega, ¿no? Usted estaría votando por estas personas. Usted si llega allí el jefe de la policía, si llega allí Josué Colón, si llega allí Nino Correa, usted votaría a favor. No tendría ningún problema, pero habría que ver la propuesta que hace el gobernador, seguro que sí, pero no tendría ningún problema. ¿Alguien jetando a Ferrer Jr.? Bueno, en este momento que yo sepa, no, yo estoy con Héctor Ferrer. Yo escuché a Jesús Santa, yo escuché a Jesús Santa, de Buen Intenciones. El compañero Jesús Santa es una persona que tiene mucha experiencia en la Cámara y es un gran servidor público, pero en este momento yo estoy con Héctor Ferrer para presidente. ¿Y usted con quién estaba presidente del Senado? Bueno, tú sabes que Dalmau ha manifestado que tiene interés. Habría que ver la composición final que tenemos en ese Senado. Pero Villalba tiene intenciones de correr, el alcalde Villalba. ¿No te lo ha dicho? No lo ha rechazado tampoco. ¿No lo ha rechazado? No, no lo he rechazado. O sea, que en algún momento usted tendría que tomar una decisión. Ya él la tomó, pero usted no, usted si viniese, si le ponen ahí en el caucuco, bueno, José, te toca votar aquí, pon el nombre aquí del candidato tuyo. ¿A cuál tú pondrías? Habría que ver la composición que tenemos. Recuerda que en este momento nosotros hemos tenido una situación ahí con estos partidos emergentes que han ganado espacios en el Senado y que todo tiende a indicar que pudieran tener sillas también. Pero cualquiera de los dos compañeros que pueda tener la mayoría para estar allí al frente, yo no tengo ningún problema. Porque déjame decirte, una de las situaciones que tenemos, que hemos vivido, es que no pueden haber allí cada legislador con una agenda individual y personal. Yo creo que también tenemos que pensar en el colectivo, en la institución. El colectivo, claro. Sobre este equipo orgulloso de que dos jibaritos de comer y vamos a hacer la historia por Puerto Rico. Vamos a ver qué pasa. Éxito a los dos, los conozco, son gente buena. Vamos a ver qué ocurre el próximo 5 de noviembre. Seguimos jugando, por favor. Bueno, nuestro deseo final es que nuestro país pueda escoger mañana sosegadamente a sus nuevos líderes. Con calma, con paciencia, sin duda alguna que lo vamos a lograr. Así que mañana los esperamos aquí a las 6 en punto. Cuídense, que disfruten la noche. Salga a votar.